Bueno Carlitos, felicitaciones. Gracias hermano. Cuéntame cómo fue la carrera. Y mira, ¿qué te puedo decir? Lo único que te puedo decir es que estoy súper contento por esta gran carrera, porque sé que los otros dos caballos también son unos grandes caballos. Y bueno, estamos súper contentos por el dueño, César de Arte, que le vengo a decir que es mi patrón, mi patrón y mi compadre, y que hemos hecho un emelo entre yo y él, y gracias a Dios. Cerramos el 2014 con un éxito. Con un éxito, que es lo que queríamos. Bueno, ¿a quién se lo vas a dedicar este éxito? Yo te se lo dedico a César de Arte, que es mi compadre. Tu familia. Y mi familia. Y bueno, y a toda la barra que estando conmigo, sabrá el disco en el anterior. Te dejemos que vayas a festejar. Bueno, gracias. La alegría y feliz año nuevo. Y un gusto, gracias igualmente. ¡Qué colitao!